En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reiteró el miércoles su llamado a poner fin a todas las formas de ataques contra ellas, a la vez que expresó su apoyo a las mujeres y a las niñas. No vamos a cejar hasta que dejemos todos los ataques contra las mujeres y las niñas. Esto incluye palizas de sus maridos y otros, asalto sexual, esclavitud, trata, mutilación genital de la mujer, los niños y los matrimonios forzados y todas las formas de abuso. Recordó Ban Ki-moon que poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad para el logro de la Misión Fundacional de la ONU para la Paz, el Desarrollo y los Derechos Humanos. Por su parte, Fusilin Lambo Bunguka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, hizo hincapié en que el fin de la violencia contra las mujeres requiere compromisos y cero tolerancia al más alto nivel de liderazgo en todo el mundo. La violencia se dirige a las mujeres debido a su orientación sexual, a causa de su raza, por su religión y por ser mujeres indígenas. Afecta a las mujeres en los países ricos y pobres por igual. Es un problema universal. De acuerdo con estadísticas de la ONU, se estima que 35% de las mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.